En este video vamos a ver como crear una carpeta en Google Drive y compartir varias fotos, o sea subirlas y después mandarlas directamente a un email para no tener que enviar muchos archivos en diferentes emails y hacerlo más complicado. Entonces la manera muy sencilla es hacer login en tu cuenta de Gmail, aquí estamos en mi cuenta de Gmail, junto a nuestro nombre o el nombre de nuestra cuenta a la derecha hay un cuadro hecho de cuadros, es un botón, si le damos un clic se abren las aplicaciones de Google y entre ellas las primeras debe de aparecer el Google Drive, si le damos un clic entonces nos abre una nueva ventana, en este caso a la izquierda tenemos un botón rojo que dice New, si lo presionamos le ponemos folder, creamos un nuevo folder, le ponemos el nombre del proyecto de lo que queremos diferenciar esta carpeta o este folder de los otros, le ponemos create, una vez que se creó se va a seleccionar automáticamente, entonces le damos doble clic para entrar y una vez que ya estamos dentro de esta carpeta, lo que voy a hacer es minimizar esta ventana, voy a abrir una más de este lado, lo que voy a hacer es seleccionar los archivos que quiero subir, no sé si saben esta manera, pero bueno se selecciona el primer archivo, después me voy hasta el último, o sea yo quiero subir todas estas fotos, entonces antes de dar un clic o tocar alguna de las fotos, ya se seleccionó, va de nuevo, si agarramos la primera y luego presionamos shift en el teclado sin soltarlo y tocamos la última foto, se van a seleccionar todas las que están en medio de esa selección, entonces ya teniéndolas seleccionadas, lo que voy a hacer es arrastrarlas a la interfaz de Google Drive, obviamente esto trabaja mucho mejor, perdón cuando lo hacemos en el explorador de Google Chrome, que es un explorador de la misma compañía, entonces lo que voy a hacer como les decía es arrastrarlas, soltarlas y automáticamente el sistema las empieza a subir, aquí te menciona, pues te está mostrando el progreso de cada una de las fotos y después te genera un botón o un link donde dice si quieres compartir esa foto en particular, vamos a esperar unos segundos a que esto suceda aquí, obviamente no tienes que compartir de una por una, lo que vamos a hacer y el objetivo del cual se creó un folder, es compartir el folder completo, entonces aunque apenas están subiendo las fotos, yo ya puedo compartir este folder y bueno avisarle a la persona interesada una vez que acabe el proceso, si se dan cuenta pues aquí todavía hay muchas fotos que tengo que esperar que se suban y lo voy a deslizar hasta abajo para darme cuenta cuando suba la última y notificar a quien necesita ver estas fotos, pero por el momento lo que voy a hacer ahora es dar un clic en la flechita que está a la derecha del nombre del folder que acabo de crear, le voy a poner share y voy a pegar aquí el email de la persona con la cual quiero compartir el archivo, después le pongo send y me parece que eso es todo, a veces sale crea un botón más que dice done o algo así, pero bueno ya está compartido este folder, obviamente ahorita solo tiene cuatro fotos porque se están subiendo, otra cosa importante, la persona que va a recibir esta notificación de que compartimos el folder, tiene que buscar en la carpeta, vamos a maximizar esto, hablando de Gmail, en la carpeta de social es donde va a aparecer que alguien le compartió un folder en Google Drive, no va a aparecer en Primary, ni en Promotions, ni en Updates, todo depende de cómo tengan configurado su Gmail, pero si lo tienen configurado como en este ejemplo, el link debe de aparecer aquí en Social, entonces este video hasta aquí terminaría.